Se va a venir el córner, señoras y señores, 31 minutos de este primer tiempo, puede venir, ya lo tuvo Dijorio, recién el tapona, fenomenal tapada el Moni Razabal, va a venir el centro, espera Cayetano, está Dijorio, también Beltrán, a venir el centro, seguramente sobre el punto de penal, viene el centro, segundo palo, el cabezazo, la pelota, pegó el travesado, el rebote, gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amargaba y subió! El de Cerro Largo, ganó por las alturas primero Dijorio, y en el rebote el número 10 le quedó después del travesado, la tuvo que empujar con golpe de cabeza, quedó bollando la pelota, nadie la agarró del bicho colorado, y Dijorio a los 31 con 50, marca la apertura en el marcador, Cerro Largo 1, rentista 0. Qué buen delantero que es Dijorio, ¿no? Porque está siempre en esa zona trascendente del área, ¿no? Si lo buscan, si le generan, es muy complicado para los defensores, realmente había tenido en la jugada anterior una gran intervención, apareció Enrique primero en el cabezazo que da en el travesaño, pero el oportunismo de Dijorio lo vuelve a perder parada, y apareció el número 10 para poner el primer tanto del partido, Cerro Largo quiere pelear el campeonato. El brazo de Cololo. Sport, 8-90. Gana, una y sube energía con la nuestra, así es batería, y se monta. Intentaba con la pelota Villar, señoras y señores, hay penal, hay penal, marca el árbitro Ferreira. Señoras y señores, en 8 minutos y medio, Cerro Largo le está ganando 1 a 0 a Rentistas, hay una mano de Villar, dice Ferreira. Bueno, pasa de todo aquí en el capurro, Silva está como loca, agarró las pelotas rodales, hay tole tole en la cancha, una mano, vi al pasar, Mauro. Sí, sí, hay una mano clarísima, hay una mano clarísima, claro, es penal, está perfecto, Ferreira lo vio al instante, vinieron todos los jugadores, sobre todo el arquero Silva a protestarle, pero hay una clara mano del futbolista Mauro Brasil, abierta la mano cuando la pelota pica, está perfectamente cobrada la infracción por parte de Cristian Ferreira, Rentistas, que había salido de otra manera, con otro impulso en este segundo tiempo, de penal, tendrá la posibilidad de intentar el empate en esta chance. 9 minutos y medio, hay penal para el bicho colorado, está ganando el equipo de Cerro Largo, 1 a 0 ante Rentistas, el bicho tiene la chance de empatar el partido, ahora tenemos 10 minutos del segundo tiempo, hay penal para el bicho colorado. Mi dinero te sirve para todo, podés pagar el taxi, cargar nafta, comprar con descuento y mucho más, mi dinero, usala. Va Salomón Rodríguez, nadie le saca la pelota al delantero, al número 9, sigue charlando Cristian Ferreira, con el chiqui Villar, no quiero que nadie se adelante, dice el árbitro principal Ferreira, le va a pegar Salomón Rodríguez, espera la orden del árbitro, mano, mano está con Silva, 10 minutos del segundo tiempo, puede venir, va Silva. Gol, gol, gol de Rentistas a los 10 minutos del segundo tiempo, apareció Salomón Rodríguez de tiro penal, para igualar las acciones, señoras y señores en el parque Capurro, ahora Cerro Largo y Rentistas están empatando 1 a 1. Bueno, y lo empató Rentistas, no había generado tantas chances, pero sí estaba jugando un poco más en campo Arachán, ¿no? Estaba más replegado Cerro Largo, y en una pelota, bueno, increíble, ¿no? Que la pelea Villar, pero la pelota claramente cuando pica, le dan la mano, la mano abierta de Mauro Brasil, bien marcado el penal por parte de Cristian Ferreira, y bien rematado por parte de Salomón Rodríguez. Golazo de Cololo, Sport 890.